Ahora mi compa José Luis, saquen uno bailarán y ya saquen uno bailarán chingados y ya saquen dos pilares de builta. La ventana no habla de paramil de sponsors y nos compañeros como 20 Chinese y Hanau Que manchando pueda entregar son habitantes Haciendo contagiables Y llegaron las flores caballeros Hay que comprarle flores a la mujer Hay que comprarles flores a la esposa a la m 21 A la querida a la querida a la querida Y eso, y así se baila y se toca, y así se baila y se baila y se baila. Y así se baila y se baila y se baila. Y así se baila y se baila y se baila. Y así se baila y se baila y se baila. Y así se baila y se baila y se baila y se baila.